Sigamos bailando, sigamos gozando mis amigos en el complejo Acobanda Saludos cordiales para todos mis amigos presentes el día de hoy para todas aquellas personas que confían en mi persona y que confiaban que Eusebio tenía que retornar tarde o temprano a los escenarios Me afecto mi saludo muy cordialísimo para mi madrina Juanita Ramírez que siempre ha estado en mi lado para Zoyla Gil, la Artica para Carlitos Valdivia y para todo el público presente, para Tacocha mi tierra querida Olvidarte quiero para vivir tranquilo En tu alma llevas esa conciencia de traición Olvidarte quiero para vivir tranquilo En tu alma llevas esa conciencia de traición Yo ya te he perdido por tu propia culpa Porque tú quisiste jugar con mi amor Eso no Ahora Para la familia aquí, Perroles Presente el día de hoy Yo no te permito que tú juegues con mi amor Allá con cualquiera Puedes jugarte de genio Yo no te permito que tú juegues con mi amor Allá con cualquiera Puedes jugarte de genio Mi amor es puro Amor de paloma En cambio Para ti Todo es igual Las que amas Ahora Y nos vamos A Cerro de Pasco A las minas de Atacocha Chicrín Milpo Guarón Centrobin Perú Lugares En sufrimientos y alegrías Está bien así Que tú te alejes De mi amor Que ya no puede El mar de Sancho Y yo te encontraré Llorando Tu amarga suerte Está bien así Está bien así Que tú te alejes De mi amor Que ya no puede El mar de Sancho Y yo te encontraré Llorando Tu amarga suerte ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Super mañana Uno de Perú ¡Otrita más! ¡Esa zapateadita! ¡Bailando!